buenas tardes mi gente apague el vídeo este es la que si te sigue te sigue aquí te sigue allá estamos en la casa de una amiga salvadoreña y está haciendo pupusas una de las comidas más ricas del mundo para mí esto voy a hablar más ligero ella por petición a ella ya no quiere salir en el vídeo y ahora vamos a ver casi todo está hecho porque llegué tarde disculpas a ustedes pero en un futuro vamos a ver el proceso completamente eso vamos a ver esta es el cultivo está hecho de repollo zanahoria cebolla se pica y de ahí se le agrega agua caliente para que quede como suavecito que lo cosa ok que se cocine sí pero no se pone al verlo que sólo se le echa el agua caliente sal chile para el que le gusta lo picante y ya eso es todo y vinagre y vinagre ya el vinagre es el hecho de último se mueve y se prueba que no está ni muy ácido ni muy ni muy simple que tenga sabor a vinagre pero que no se están tan fuertes y tengo aquí una salsa de tomate esa lleva ajo cebolla chile para el que le gusta lo picante para que no no le pone eso seco se cocina el tomate con todo eso orégano y se pone a cocer y ya de ahí se licúa y de ahí se vuelve yo la vuelvo a herver para asegurarme que no se me echa a perder y eso estoy sal ella le está dando la receta mi gente pero lamentablemente no queda igual cuando uno hace ya que ya la hace y esta es la masa que es harina y agua y sal nada más y aquí tenemos la mezcla de chicharrón y queso nada más ésta tiene frijol queso y chicharrón este es el puro chicharrón que son las mías chicharrón y queso este es puro como el puro frijol el morir hay que estar así durito porque si está muy aguado se te sale todo ella hace un desorden nada más desastre si y ella está amasando con sus ricas manos que eso no lo tiene todo se le hace un guacalito y un hoyito y se le echa lo que lo que yo por lo general preparo ya todo lo tengo así como mezclado ya para solo se agarra se le echa me gusta echarle bastante para que se le sienta el sabor a la comida sí tan rico y se le quita como el extra la poquita extra masa y ya para mí es bien fácil bueno usted está acostumbrada y eso a veces la gente ha venido me mira y dice oh está tan fácil y ya empiezan a hacer las bebidas en casa y me dicen no jamás yo podría hacer una yo te puedo hacer un arroz con habichuelas pollo frito y lo que tú quieras pero no van fritas nada más o sea así no van como fritas no hay gente que piensa que van fritas pero solo van así cocinar casi son es casi como un steamer esto es lo más rico del mundo desde que yo la descubrí a ella no le compro más nada hay gente que como si las hacen en una plancha le ponen como mucho le ponen aceite acá tú has visto esto entonces la pupusa queda pero super aceitosa aceitosa algunas las he visto resecas super resecas ay que cosa mala una vez ahí en california nosotros fuimos a un restaurante solo por curiosidad pedimos una cuando tú agarraba la pupusa y le hacías como así te salía el chorro de aceite por allá yo digo no necesita no necesita como agregarle aceite para que tengan sabor para mí como la base por lo menos el chicharrón lleva un proceso largo pero a la hora de molerlo o sea así hace como chicharrón y de ahí por lo menos lleva chile pero del rojo del pimiento pero del pimiento rojo que no pica pero eso es picante pimiento no 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 ese no lleva picante ok pues entonces el pimiento rojo normal ya es normal cebolla y tomate para molerlo y ya eso es todo lo que yo le pongo y sale verdad pero realmente mi gente los que me están siguiendo que son poquitos pero fieles el que quiera pues me puede llamar al 1-800-555-100 y me encargan ella la va a hacer una vez al al mes y tiene muchos clientes gracias a Dios amén así será ya así pasa mhm rico 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 todo gracias a Dios amén ya hago una vez al mes para que la gente pues las agarre con ganas ay sí como la que está aquí que hasta de desayuno se las come ajá en mi país la gente come de desayuno de ajá sí porque es que pues todo el tiempo bueno mi gente le espinaca con queso oh sí aquí hay una de espinaca con queso espinaca con queso mi gente hay de mucha variedad que se puede hacer con los mismos con los mismos ingredientes puedes hacer como diferentes sabores ajá como diferentes sabores ajá bueno mi gente tengo que dejar por terminado el video ajá que ahí grabas porque te la estas comiendo exacto cuando yo me esté comiendo una me preparas un poquito de cultivo y todo para dejarla bonita ajá estos van a ver como yo me la como ajá bueno mi gente Dios los bendiga y esta es la quesita te sigue te sigue aquí te sigue allá nos vemos más tarde bye nos vemos más tarde nos vemos más tarde nos vemos más tarde